Deportes, fútbol, hockey, tenis, básquet, Deportes, Deportes en ISMRadio.tv Hola, hola amigos de ISMRadio.tv, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para hacer juntos ISM Deportes. Hoy vamos a estar hablando de fútbol, pero no solo fútbol, sino que también tenemos tenis, básquet, la previa del Mundial de Rack en Inglaterra, que ya va a estar arrancando. ¿Pero les parece arrancar viendo los goles de la fecha 24 del campeonato de primera división? ¿Me acompañan? Nos tenemos que ir rumbo al estadio Defensa y Justicia, porque justamente el local recibía a Arsenal en una victoria del Dalcon, 1 a 0 por sobre Arsenal. Estamos viendo el gol de Eugenio Isnaldo. Lindo gol definiendo frente al arco. Ganó Defensa y Justicia, 1 a 0. Arsenal, de los últimos 10, ganó 1, empató 1 y perdió 8. No viene bien. Otro partido es en República de Mataderos, Chicago y Argentino. Fue victoria del visitante, 2 a 1. Estamos viendo el gol de Leandro Navarro, de tiro libre, luego Nicolás Jiménez lo empató con otro gol de tiro libre y muy lindo. Y Luciano Cabral puso el 2 a 1 para Argentinos. Chicago con esta derrota prácticamente ya está en la vez nacional rumbo a la temporada que viene. Otro partido, el clásico del Cuyo, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. Victoria del visitante, del tomba, 2 a 1. El gol de San Martín de San Juan lo convirtió Toledo para el 1 a 0. Empató Leandro Fernández y el propio Leandro Fernández va a poner el 2 a 1 para Godoy Cruz. Olimpo en Bahía Blanca le ganó a Sarmiento, 1 a 0. Gran victoria del local de Olimpo con gol de Walter Acuña. El primer tiempo fue muy entretenido y recién en el segundo tiempo llegó el gol de Acuña. Rafael empató con Begrano, 1 a 1 en el estadio Nuevo Monumental. El gol de Rafaela Facundo Parra y para Begrano empató Fernando Márquez. Estos equipos se van a estar viendo las caras nuevamente en la próxima fecha, en la 25 en el Kempes. Tigre 3, Vélez 0 en victoria, el último partido del sábado. Vélez no viene nada bien en este campeonato. Los goles de Tigre los convirtieron Federico González. Facundo Sánchez va a anotar el segundo gol que estamos viendo. Y Vilches va a poner el 3 a 0. Si el campeonato terminara hoy, Vélez no está clasificando ni siquiera la ligrilla por la Copa Sudamericana 2016. El domingo, el Clásico de La Plata, en el Ciudad de La Plata justamente, Estudiantes y Gimnasia, 1 a 1. Lindo partido en La Plata. El gol de Gimnasia lo convirtió Maximiliano Mesa y empató para Estudiantes Leonardo Jara. La última victoria de Gimnasia siendo local Estudiantes fue en el Clausura 2003, hace más de 10 años. Colón Unión en el Clásico de Santa Fe, 0 a 0, sin goles. Y el último partido del domingo, estamos viendo el lindo gol de cuero para Banfield. Lo vemos nuevamente, lindo gol de cuero para que Banfield le gane 1 a 0 a Lanús. El lunes en Mar del Plata, Aldo Siby le ganó 2 a 0 a Crucero del Norte, otro equipo que está muy comprometido con el descenso. Este fue el único partido que no se lo puede llamar Clásico de ninguna manera, ¿no? Un equipo de Mar del Plata y otro de Misiones. Y el último partido de la fecha, Temperley-Quilmes. Algunos lo llaman Clásico, otros no, empataron 0 a 0. En Temperley fue expulsado el delantero Brandan. Pero, claro, nos están faltando algunos partidos para hablar. Por ejemplo, el Clásico de Avellaneda. Por ejemplo, Huracán San Lorenzo. Por ejemplo, el Clásico de Rosario. Y el Clásico entre River y Boca. Vamos a analizar el Independiente Racing, el primero de los Clásicos que no vimos. Voy a sumar a mi equipo que me acompaña nuevamente en este segundo programa. Lo tengo conmigo a Felipe Sanaboni. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes, Santi. Nada, estamos preparados para hablar de esta fecha que está muy importante. Periodista deportivo, excelente. Y también está Santiago Croce conmigo. ¿Cómo está, Santi? ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, Felipe? Vamos a hablar de la famosa fecha 24, la fecha de los Clásicos. La fecha de los Clásicos. Y vamos a empezar por el Clásico de Avellaneda. Se disputó el sábado con una victoria Independiente 3 a 0 sobre Racing. Cambiando el resultado de él que habían encontrado, ¿no? Justamente en la cancha de Racing cuando justamente ganó el local. Estamos viendo el primer gol de Independiente con el gol de Benítez. Luego Jesús Méndez va a anotar un lindo gol de tiro libre. Y ya sobre el final, Diego Vera va a poner el 3 a 0 definitivo. Independiente ya lleva 11 partidos sin caer por el torneo local. En Racing fue expulsado Acuña durante el primer tiempo. Pero vamos a hablar del partido. Racing no venía mal en el campeonato. Está cerca la punta. ¿Esta derrota lo deja fuera la chance del título, Felipe? Para mí tiene chance todavía. Pero si jugó como jugó el domingo contra Independiente. Está complicado para ganarle el título. Y afecta a Santi a Racing justamente que venga de muy buenos resultados. Pero perder el Clásico contra su enemigo, Eterno Independiente. Y 3 a 0, ¿no? Con una goleada. Y sí, anímicamente afecta un montón esto. Exacto. Matemáticamente Racing tiene chances de ser campeón. Ahora, luego de la derrota el sábado, hay que ver cómo viene el equipo. ¿Podrá reponerse? No queda mucho tiempo en el campeonato. Racing queda un tanto rezagado. Y más sabiendo que ganó Boca, ¿no? Que es el nuevo puntero que enseguida vamos a estar hablando del partido entre River y Boca. Racing queda lejos. Tiene ese partido menos, como venimos diciendo, contra Godoy Cruz. Lo está ganando. Se le podrían computar los 3 puntos. Pero si, por más que gane esos 3 puntos, si no pierden los de arriba, se le va a complicar. A Racing lucha por el título. También puede ser que lo pierda el partido contra Godoy Cruz. Que falta un tiempo todavía. Exactamente. Lo puede empatar o mismo dárselo vuelta al equipo de Mendoza. ¿Lo condicionó la expulsión de Acuña en el primer tiempo a Racing? Para mí sí, porque el Hugo de Acuña es un gran jugador y por la banda derecha juega muy bien y lo condiciona un poco. ¿Santi? Sí, creo que sí. Siempre un partido expulsado más en el primer tiempo te condiciona que en el segundo tiempo y perdiendo 1 a 0 salís con otra mentalidad. Y después tenemos que hablar del ganador independiente que triunfó en el Clásico. Ya lleva 11 partidos sin caer. Linda racha del equipo de Pelegrino. Tuve un gran partido independiente, jugó muy bien. Y nada, como decías vos, Pelegrino, la verdad, muy buen técnico para estos 11 partidos que solo ha perdido uno en la Copa Argentina. Sí, estratégicamente le ganó increíble. Pelegrino a Coca estratégicamente lo bailó. Independiente no viene afrontando unos buenos años. Entre ellos está el descenso, no la primera vez nacional. Y con la llegada de Pelegrino ha mejorado un montón. Tanto que tiene un invicto de 11 partidos y puede seguir así, ¿no? Si sigue jugando tal como hizo contra Racing. Pero, obviamente, Independiente Racing no fue el único Clásico del sábado. Tuvimos otro más, en Parque Patricios. Huracán, que estaba comprometido con el descenso. Y San Lorenzo, que a esa altura de la fecha era el único puntero del campeonato. Pero, ¿qué pasó con San Lorenzo? Perdió 1-0. Vamos a ver el gol de Patricio Toranzo. Ahí está el tiro libre. Linda ejecución de Toranzo. No llegó Torrico. Nadie pudo tocar la pelota. Y en el minuto 26, Toranzo marcaba la victoria de Huracán sobre San Lorenzo en el segundo tiempo. Vamos a hablar del partido. ¿Justa victoria de Huracán, Felipe? Sí, para mí sí, porque Huracán tuvo un gran partido, jugó muy bien, se lo mereció ganar. Y San Lorenzo venía jugando muy bien, le ganó a Boca la fecha pasada. Y, como decía antes, Huracán tuvo un gran partido. Santi, ¿se está quedando San Lorenzo en el juego? Porque le ganó a Boca con ese gol increíble sobre el final de Matos, por un error del otro equipo, en este caso de Boca. Y contra Huracán no jugó bien. ¿Se está quedando el equipo de Bausa? Es lo que se habla en estos momentos, que el equipo de Bausa se quedó sin Nafta. Los jugadores, yo para mí creo que tienen el segundo mejor plantel de Argentina. No creo que se esté quedando sin Nafta. Tuvo una ráfaga de partidos no muy buenos, donde tuvo que esperar más atrás y salir rezagado de la contra. Bueno, San Lorenzo tiene el jueves el partido contra Racing por Copa Argentina, en lo que puede ser otra vez la victoria, ¿no? Otro partido con victoria para el conjunto de Bausa. Y después lo va a enfrentar a Racing también el domingo. Veníamos hablando de Racing, que perdió contra Independiente, perdió terreno, pero va a tener ese partido contra San Lorenzo, ¿no? El segundo con el quinto. Están cerquita, puede ser definitorio. ¿Y afectó también a San Lorenzo Felipe que le hayan expulsado tanto a Caruso como a Bufarini, dos jugadores que son titulares? Sí, Bufarini es un muy buen jugador, muy buen defensor, sale muy bien con los pies. Y Caruso es clave en el equipo porque las pelotas paradas o divididas gana siempre, porque es un gran defensor. Caruso había anotado uno de los goles de San Lorenzo la victoria sobre Huracán en el comienzo del torneo. Y ahora justamente contra Huracán, en lugar de anotar un gol, se gana la tarjeta roja, ¿no? Y al ganarse la tarjeta roja, o no ganarse, tener tarjeta roja, va a perderse el próximo partido contra Racing. Baja notable para San Lorenzo, ¿no, Santi? Sí, creo que donde más se notó va a ser el próximo domingo, porque pierde dos piezas claves. Capaz en el partido contra Huracán, el partido ya estaba 1-0 y estaba en el segundo tiempo. Para mí, no pensaron lo que se venía el próximo domingo. Recién veíamos la victoria de Argentina sobre Chicago, ¿no? Y Chicago que queda muy comprometido con el descenso, lo mismo que Crucero del Norte, que perdió Mar del Plata contra el Docibi. Y Huracán, al ganar la San Lorenzo y conseguir los tres puntos, ¿se termina de salvar, por lo menos, esta temporada del descenso? Sí, se salva, se salva porque Chicago viene muy mal, o sea, está perdiendo los últimos partidos, los perdió. Y Crucero del Norte también está abajo y no va a poder remontarlo. Quedan 18 puntos en juego. Está a 10 puntos, tanto Crucero del Norte como Chicago, abajo del primer equipo que se está salvando, que es Sarmiento, Colón y Huracán. Creo que Huracán, de mantener el juego que hizo contra San Lorenzo, se va a salvar y va a seguir un año más, por lo menos, en Primera División. Sí, sí. Sí, creo que esta fecha fue clave porque le dio un alivio a Sarmiento, aunque haya perdido, y a Huracán y a Colón, que empataron, les dio un alivio increíble. Bien, y también tenemos que hablar del partido de Rosario, ¿no? El clásico de Rosario, Central-News, otro clásico de la fecha. Terminó 0-0, pero tenemos mucho para analizar, porque Central es otro de los equipos que estaba prendido del campeonato y con este empate también se aleja un poco. Felipe. Sí, sí, se aleja. También fue un partido peleado, fue 0-0 en el estadio de Central. Y jugó bien, Newells jugó bien, se mantuvo como venía jugando antes, la fecha pasada, perdido contra Defensa y Justicia, un equipo que no venía tan bien. Y Newells con Bernardi en el clásico, en este clásico de Rosario, se mantuvo bien, firme, y pudieron sacar un punto en Rosario, en el gigante rollito. Newells no venía bien antes del clásico, y empatar justamente contra Rosario Central en el clásico de Rosario, lo alivia Bernardi en su tarea, porque muchos hablaban que si no conseguía, aunque sea un punto justamente contra Central, era el último partido de Bernardi a cargo de la conducción técnica de Newells. Empató, por ahora sigue firme. ¿Vos, Santi, querés que lo alivia? Sí, un poco, sí. No es tan buena la sensación cuando empatás en un clásico. Obviamente es mucho más amarga cuando perdés, pero se vio un news distinto, porque en todos los clásicos, el que espera siempre rezagado es Central. El domingo se vio otra cosa. Central no pudo hacer lo que venía haciendo en todos los partidos de Primera División, ¿no? De conseguir el gol de la victoria, o por lo menos el empate, en los últimos 10 minutos de juego. Central, desde el minuto 35 del segundo tiempo... Mandó a todos arriba, sí, sí. Mandó a todos arriba, pero no pudo conseguir el gol, ¿no? Esta vez en el arco de Usain, el arquero de Newells. ¿Se sintió la baja de Escoco en nueve Newells, Santi? No, no creo. Creo que Bollé hizo un excedente partido. Lo que tuvo que hacer lo hizo. Lástima que le faltó el gol, pero no, no creo. Justamente lo nombró Bollé, ¿no? El exjugador de River que debutó en Newells contra el clásico, ¿no? Contra Central. Bollé es muy joven y para mí reemplazó un poco a Escoco, que lo habían expulsado, se había lesionado, perdón. Y lo reemplazó y jugó muy bien. Como dijo Santi antes, no pudo hacer el gol, pero jugó muy bien. Desde afuera, ¿qué piensa el hincha de Newells? Venía perdiendo empate contra Central el clásico. ¿Será un antes y un después del clásico? ¿Podrá Newells remontar lo que perdió y empezar a ganar en lo que falta del juego? Puede ser, porque Newells venía con una racha negativa, venía muy mal, perdió el último partido. Y ahora con el empate dio, si es posible, este equilibrio para llegar de vuelta a la victoria. Nos queda hablar del River Boca, el superclásico de la República Argentina. Lo vamos a hacer en instantes. Fútbol Nacional Y seguimos acá en ISM Deportes y ustedes desde casa también pueden interactuar con nosotros a través de Facebook con www.facebook.com.ismradio.tv Ese es el Facebook de la radio del Instituto Sudamericano Modelo También en Twitter, arroba ismradio.tv En la página web www.ismradio.tv O mismo vía comunicación telefónica 011 si llaman desde el interior 4982-4163 Marcando el asterisco 109 para comunicarse con nosotros acá en el piso de la radio ¿Vamos a hablar del River Boca? Superclásico, ¿no? Quizás el más esperado por todos Se volvieron a ver las caras en el año, ya habíamos hablado del programa anterior de todas las veces que jugaron en el año Y vino el partido por la fecha 24 River Boca Ganó Boca 1-0, vamos a estar hablando del juego Pero, ¿qué juego planteó River? Porque era local ¿Puede el local armar un juego y condicionar al visitante? ¿Feli? Para mí River salió a ganarlo, como dijo Gallardo en la previa del partido que Tití Fernández lo entrevistaba Le dijo que lo iba a salir a matar a Boca Y Boca se defendió muy bien Y Boca tuvo un gran partido Boca consiguió gol después del minuto 15, ¿no? Con el gol del uruguayo Lodeiro Tras sufrir la baja de Gago, ¿no? Antes del minuto ¿Eso afecta a Santi y a Boca? ¿Que tenga que hacer un cambio antes del minuto del juego? ¿Cambia los planes? Sí, y más si es un jugador importante como Gago en el esquema Fue una cosa medio rara porque fue trotando lo que le pasó Claro, sabemos que los partidos de fútbol duran 90 minutos Y tenés que hacer un cambio antes del minuto Primero, como bien decía Santiago, cambia los planes Y después te deja dos cambios para 80 minutos Redondeando, ¿no? Que pasaron en 10, pero en realidad faltaba todo el partido El que entró, Lodeiro, hizo el gol ¿Eso ayuda también a Boca? ¿El ser suplente y entrar y hacer un gol, ayuda? Y a Lodeiro le sube el estatus Y la verdad, Lodeiro cuando hizo el gol Se debe haber sentido como lo hubiese hecho el gol de la final del Mundial Porque jugó muy bien, la verdad, tuvo el gol y se empezó a jugar muy bien Poco antes del partido, el partido arrancó a las 6 de la tarde Y sobre las 2 de la tarde se confirmaba que Maidana se iba a perder el Clásico ¿Eso también afectó al equipo de Gallardo, Feli? Para mí sí, porque Maidana es un gran jugador Y yo pensaba que Maidana, si jugaba, para mí ganaba River Y después pensé, cuando vi que jugaba Mamana, dije Bueno, este Mamana juega bien, pero no lo reemplaza No llega a ser Maidana Maidana juega en Boca, juega en River y le ha anotado goles a Boca Yo recuerdo uno en el 2010, uno de cabeza De cabeza Se lo perdió Estuvo Mamana, no cumplió una mala función Se la bancó Y, ¿qué les parece si vamos a ver el gol de Lodeiro? ¿Lo tenemos? Vamos a ver el gol del uruguayo Lodeiro Cuando estábamos jugando el minuto 18 El relato del pollo vinieron para el gol Tevez Gran tapado de Barobero Y Lodeiro definiendo a River Fundiendo, como se diría en el fútbol A la defensa de River Y con ese gol Boca le ganó a River 1 a 0 Minuto 18 Pasaba el cuarto de hora Empatado en 0 a 0, consigue el gol Boca ¿Qué hace el técnico de River? Feli, ¿cambia la estrategia? Y sí, pone, la verdad Estuvo Cuando hizo el gol de Lodeiro Gallardo pensaba en el partido darlo vuelta Y la verdad puso Todos los jugadores más arriba La defensa más adelantada Y pensó en darlo vuelta Que no se pudo, ¿no? Exactamente Pero también tenemos que recordar que River tiene un déficit Con Boca por torneos locales No le gana desde la apertura 2010 Se hace fuerte Boca en torneos locales Ya hemos hablado de lo que pasó por Sudamericana y Libertadores Pero por torneos locales desde el 2010 Santi que no le gana Sí, es una racha muy positiva Es más el domingo Sobre el juego de River te hablo Creo que Gallardo pensó un partido muy por afuera Con Pitti, Martínez y Sánchez Cuando vio que Boca se lo cerró bien Como Sonny Peruzzi Tuvo que cambiar de idea Tuvo que jugar por Clan Eviter Que tampoco tuvo Pudo jugar mucho Porque lo taparon Y bueno, como decía Dante Santi Sin Caleri Boca trató de cerrarle las bandas De Sánchez y el Pitti y Martínez Que jugaban muy bien Y se la cerró bien Y tuvieron que jugar por el medio Le recordamos a la gente Como bien decía Felipe Caleri tuvo que cumplir la fecha de suspensión Tras haber jugado contra San Lorenzo Por el artículo 225 Por la convocatoria de Gago y Tevez a la selección Tuvimos testimonios tras el partido Nico Lodeiro es uno De los que nos habla tras el partido El autor del gol La verdad que le pegué con una rabia Le pegué con toda mi alma Y por suerte pude entrar También es un gol muy importante Por todo lo que significa un Boca-River A nivel mundial Creo que hacer un gol en este partido Creo que hoy no me voy a olvidar más Y va a ser algo de las cosas Más importantes de mi vida Con toda la rabia dice que le pegó Y si, que jugador de Boca se muere De gana de hacerle un gol a River Que jugador de River se muere de gana De hacerle un gol a Boca ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? Feli Si, yo si me hubiese quedado esa pelota ahí Lo mato Al arquero le pego Le apunto a la cara Y si entra, entra Santi también, ¿no? Si, fue una cosa increíble ese gol Le pegó con toda la rabia Como él dijo Bien por Barovero Que no le hizo penal a Tevez Que estamos volviendo a ver el gol Fíjense, ¿no? Cuando Tevez la agarra Barovero le podría haber hecho penal Pero no Tapa la pelota, queda el rebote Y Lodeiro, bueno, convierte el gol También Lo achica muy bien Exactamente Fue con las piernas para el costado Para justamente intentar evitar hacerle el penal Lo logró Exacto No como Orión, ¿no? Que tiene sus problemas Sí, tiene sus problemas Interceptando, ¿no? Cuando está el jugador ahí en el delantero El delantero en el área También tuvimos el testimonio de Carlos Tevez, ¿no? Que volvió a jugar un superclásico Después de más de 10 años ¿Lo tenemos a Carlos Tevez para escuchar? Emocionante Estos chicos se lo merecen Y volvió toda la normalidad Muy bien, nos vamos a tener un momento Él dice Estos chicos se lo merecen Obviamente Carlos Tevez es uno de los jugadores Con más experiencia de Boca Si no, es el que más tiene experiencia Tras el retiro de Palermo Riquelme Barros Esqueloto ¿Está bien que los chicos Hayan ganado un Boca Un River Boca, Felipe? Sí, la verdad Boca tiene unos jugadores muy jóvenes Por ejemplo Betancourt Que es un gran jugador Que bueno, que el otro día Tuvo una mala suerte De hacer un pase mal Pero Está bien lo que dice Tevez Que tuvo Los chicos se lo merecen ganar Está muy bien ¿Santi? Sí, sí, creo que se refiere a los jóvenes del club Como por ejemplo el caso que dijo Felipe de Betancourt Bien Y no solo tenemos testimonios de Boca, ¿no? De jugadores de Boca Sino que de River habló el uruguayo Sánchez Tras el partido Que también vamos a escucharlo a continuación Estuvimos nerviosos La ansiedad más que nada En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Ya era tarde Íbamos 1 a 0 abajo Y bueno No pudimos revertir Pero siempre buscamos, ¿no? Así que Con tranquilidad Lástimosamente A la gente no le pudimos dar una alegría Pero bueno Esto sigue Hay que seguir No hay que quedarse con esto, ¿no? Autocrítico Carlos Sánchez, ¿no? Ante la cámara, ¿no? River no jugó bien Lo intentó buscar No lo consiguió Pero vamos a hablar del partido Porque Leo Poncio Habíamos dicho en el programa anterior Que durante el partido contra Chicago Gallardo lo cuidó Lo sacó Porque había acumulado Su cuarta amarilla Si lo amonestaban nuevamente Primero que se hubiera expulsado Y si no Se iba a perder el clásico Lo amonestaron Contra Boca ¿Hizo bien Gallardo Sacarlo en el primer tiempo? Sí, hizo bien Porque Poncio juega al límite Se podría haber ido expulsado También Por la doble amarilla Lo saca Y después lo pone Un Lucho González Que También fue amonestado Y que Tuvo también Que jugara al límite Y Santi Si Como bien decía Felipe Poncio fue amonestado Gallardo Por estrategia Lo sacó Lo metió a Lucho González Y cuando entró Lucho González También vio la tarjeta amarilla ¿Altera los planes De Gallardo? Sí, completamente Yo en lugar de Gallardo Te digo Hubiese hecho otro cambio Hubiese puesto a Pisculici Que Le da más juego al equipo Pero bueno Capaz Cuando entró Lucho González Pensó en Rearmar el medio campo Claro ¿Cumplió Lucho González La función de Poncio Antes O él quiso buscar Su propio juego? Sí Más o menos Porque Poncio No es lo mismo Que Lucho González Lucho González Juega más avanzado Más adelantado Y Poncio Juega más abajo Más con la defensa Más cerrado Y Craneviter Lo manda para arriba Poncio Muy bien Y después tuvimos El final del partido Boca 1 River 0 River 0 Boca 1 Porque River fue local Y Boca pasaba la punta Porque sabía que San Alonso Había perdido ¿Cómo jugaba el hincha de Boca Durante el partido? Sabiendo que San Alonso Había perdido Sabiendo que si empataban Contra River Eran punteros Junto a San Lorenzo Y sabiendo que si ganaban Eran únicos punteros Santi Y los nervios son increíbles Durante el partido El hincha de Boca Cuando vio el primer gol Cuando se veía puntero Quería que el partido Terminase ya Después bueno Por suerte La defensa cerró bien Los espacios Y pudimos ganar Encima Boca tampoco Cuando hizo el gol Se tiró abajo Trató de buscar más Buscar más Y no pudo Pero bueno Boca tuvo un gran partido Jugó muy bien Creo que en el clásico Quedó mostrado Que el arquero titular De Boca Tiene que ser Orión Tuvo dos tapadas Muy buenas ¿No Santi? Sí Últimamente se venía hablando De Orión y los clásicos Que tenía una deuda pendiente Con el hincha de Boca Creo que este partido Pudo remediar Sí, lo cumplió Sí, cumplió ¿Pensás que Sara Desperdició su chance Contra Unión? Sí, puede ser Entró Ojo Fue un partido muy importante Entró Ya con uno menos No sé Puede ser Yo le daría otra oportunidad En la Copa Argentina Por ejemplo Sara es un gran arquero También Tampoco hay que Hay que bajarlo así Porque Es muy bueno Bataja muy bien Justamente concordando Con lo que decía Felipe Para mí Boca Es el único equipo De primera división Que tiene dos arqueros titulares Orión y Sara Obviamente uno de los dos Tiene que atajar Pero es el único equipo Que tiene dos arqueros titulares Después La verdad que no se me viene a la mente Otro equipo Que tenga dos muy buenos arqueros Y Lo habíamos hablado En el programa anterior Boca manejó muy bien La presión De no tener gente En el Monumental Lo salió a ganar el partido Y lo consiguió ¿No Felipe? Sí Porque Boca Arroa Arena Les habrá hablado En el En el vestuario Diciéndoles que son Es un equipo Que no se tienen que concentrar En la hinchada De River no Y Boca salió pensando En ganar Y lo supo Lo supo concretar La victoria Santi Sí Como yo te había dicho El martes pasado Iba a ser un marco imponente Para los jugadores de Boca Por suerte Salieron concentrados Con la mente Con la mente En ganar Fue muy lindo Volver a tener Un superclásico Por torneros locales Muy bueno Fue el recibimiento De la gente De River Hacia el equipo De Gallardo Pero sobre todo Tenemos que destacar algo No hubo violencia Es verdad que no hubo visitantes Pero no hubo violencia Que eso es lo que Hace que el fútbol argentino Quede bien parado Seguro que algún infiltrado De Boca Iba a ver Porque como siempre Sí, es imposible Claro, sin visitantes Es imposible Tomar a ver Bozo de Boca Bozo de River Es imposible hacerlo Exactamente No se puede saber Si obviamente hubo Un hincha de Boca o no Pero si lo hubo Se portó bien Claro, sí No hubo violencia No en el superclásico ¿Cómo quedan los equipos Parados rumbo A la recta final Del campeonato? River con la derrota Queda lejos Tiene un partido menos Contra Defensa y Justicia Pero queda lejos Sí, River queda abajo Tiene cuántos puntos 41 Tiene 41 puntos Exactamente Está a 11 de la punta De Boca Sí Bueno, River ya Matemáticamente No tiene casi nada De chances Quedaría 8 ganando Su partido contra Defensa Que le queda pendiente Y claro Y por más que River gane Los partidos que le quedan Tiene que esperar Una ayudita de arriba Y una ayudita de arriba No sería que perda Boca Sería que perda San Lorenzo Que perda Central Que perda Racing Es complicado Son muchas combinaciones Pero de todos modos Igual al equipo Perdón que te interrumpa Mati No hay problema Al equipo La gente de River No le puede pedir nada Porque salieron campeones De los 4 torneos Que se disputaron Con Gallardo Yo como hincha No le pediría nada Al equipo No le pueden pedir nada Porque aparte River En pocas semanas Va a estar Con la Copa Sudamericana Recuerden que es el último campeón Y al ser campeón Vuelve a participar Y después de todo Le va a quedar el Mundial de Clubes A fin de año también Sí, eso es lo que te iba a decir Quizás el plantel Está pensando En los otros dos Los certámenes que le quedan Claro Porque son dos torneos De mucha jerarquía Y en uno de esos Va a estar el Barcelona de Messi Sí, es verdad El Mundial de Clubes Es en diciembre Falta Falta octubre Falta noviembre Todo lo que falta de septiembre Pero El plantel puede estar pensando Ya en el Mundial de Clubes Sabiendo que al campeonato Le queda lejos Sí Sí, sí, sí Como decías Concuerdo con vos ¿Qué tiene como prioridad River En estos meses? ¿La sudamericana O el torneo? Para definir Para mí la sudamericana Porque River ahora Empieza en octavo Porque salió campeón De la anterior Y la sudamericana Gallardo Piensa en salir campeón Y para ir cerrando este debate Santi Boca ¿Tiene la pasta de campeón Tras ganarle a River? Sí, yo lo veo Con pasta de campeón Como decís Creo que El equipo viene bien Anímicamente Resurgió el equipo Luego de la derrota Contra San Lorenzo Así que vino bien este clásico Le vino bien la victoria Justamente contra River Tras lo que había pasado Contra San Lorenzo Boca Esto fue todo Tuvimos el debate El río Boca Hablamos de los clásicos Y nos encontramos Enseguida Comunicate con nosotros Ollentes Arroba ISMRadio.tv Sumate a ISMRadio.tv La hacemos juntos En el ISM Promovemos y estimulamos La educación integral Del alumno Desarrollamos Un espíritu deportivo Crecer en un cuerpo sano Y saludable Hola soy Candes Pan Y te espero este y todos los miércoles A la una de la tarde En ISMRadio.tv Para ser juntos Un día de miércoles Un día de miércoles Con Candes Pan Por ISMRadio.tv Baby, don't you know I'm done Sudamericano Club y Deportes Río de Janeiro 671 Caballito Teléfono 4 982 51 35 Sudamericano Club y Deportes Seguinos en Twitter Arroba ISMRadio.tv Deportes Tenis Y el tenis también está presente aquí en ISMR Deportes Porque tuvimos la final del US Open Que se venía disputando hace Tres semanas Ahí en Flash and Meadows En Nueva York Y tuvimos la consagración de Djokovic Sí, el serbio Le ganó al suizo Roger Federer En cuatro sets Una muy linda final Porque son dos de los mejores tenistas del mundo Ahí estamos viendo algunas imágenes del partido Fue victoria de Servio 6-4 5-7 6-4 6-4 En el último set En el último game Federer tuvo muchas chances de quiebre sobre Djokovic Para justamente acomodar el quiebre que había sufrido el suizo No lo consiguió Y Djokovic en los primeros games que tuvo para considerarse campeón Lo consiguió 6-4 5-7 6-4 6-4 Djokovic con este triunfo se asegura el número uno del mundo En el año Y ya estaba clasificado al torneo de maestros Y en caso de que no esté clasificado Uno que se consagra campeón de Grand Slam termina clasificando Ya son cuatro los tenistas que están clasificados al torneo de maestros en Londres Y seguimos acá en ISM Deportes y tenemos la previa al Mundial de Rugby que ya va a estar arrancando en Inglaterra Va a estar arrancando justamente esta semana Va a terminar recién el 31 de octubre Tenemos un mes y medio de Rugby A pool Rugby justamente Los partidos para esta semana El primer partido va a ser Inglaterra-Fiji El anfitrión va a estar debutando el viernes 18 en el Twittekamp Stadium Uno de los estadios más lindos de Rugby Por el grupo A justamente, ¿no? En el grupo B Sudáfrica-Japón van a estar el sábado 19 Junto con Tongue-Georgia en Gloucester Irlanda-Canadá en Cardiff Y Francia-Italia también van a estar jugando el sábado Y la acción del domingo Gales-Uruguay, un equipo sudamericano presente Samoa-Estados Unidos también van a jugar por el grupo B en Brickson Y Argentina Los Pumas van a estar enfrentándose a los All Blacks A Nueva Zelanda que son los actuales campeones de la Copa del Mundo de Rugby En Wembley, sí El mítico usted de Wembley va a ser el anfitrión de Argentina en el primer partido También cabe destacar que va a seguir obviamente la segunda semana Eso vamos a tener el próximo programa de ISM Deportes Con los resultados ya de esta fecha y lo que va a venir después Importante, volvemos a repetir Argentina-Nueva Zelanda el domingo 20 en Wembley Y terminó el torneo FIBA de las Américas en México El torneo FIBA de las Américas 2015 Y dejó a la Argentina en Río de Janeiro Así como estamos viendo Argentina cayó ante Venezuela Pero ya piensa en Río 2016 ¿Por qué? Porque ganó en semifinales En un gran partido Justamente contra el local México Y de esa manera se clasificó a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Ganó semifinales, se clasificó Luego perdió la final ante Venezuela Por 76-71 Pero ya estaba en Río El partido del sábado se jugaba con la intención de terminar justamente el torneo ¿Qué siente el hincha de Argentino cuando ya está en Río, Santi? Sí, una gran desafortunativa Porque se veía al seleccionado de básquet muy duro Después de la pérdida de la famosa generación dorada que tuvimos en básquet Tuvimos muy grandes jugadores Y ahora estamos volviendo a ese gran nivel que tuvimos Sí, Argentina la selección de Escola Porque para mí en el torneo este Escola la verdad jugó muy bien Fue el líder del equipo Claro Exactamente, junto con Nozioni, ¿no? Exactamente Sí Y se merece la clasificación a Río 2016 El partido contra México en las semifinales fue 78-70 Ganó Argentina por 8 puntos El primer tiempo, los primeros dos cuartos, no lo jugó bien Argentina Recién mejoró en el cuarto número 3 Y también en el cuarto cuarto justamente Y consiguió la victoria El sábado perdió contra Venezuela Como habíamos dicho, 76-71 Venezuela se consagró campeón del torneo FIBA Y ambos consiguieron la clasificación directa a Río de Janeiro ¿Qué pasa con Canadá, México que terminaron terceros y cuartos? Y Puerto Rico que terminó quinto Van a un Prolímpico el año que viene Que se va a desarrollar en una serie que todavía no está confirmada Entre 18 selecciones De las cuales van a ser 3 las que ingresen a Río Esas 18 tienen un problema Van a ser a nivel mundial No van a ser solamente de América Por lo que te puede tocar selecciones de España en el grupo De África, de Asia, de Oceanía y así Las ya clasificadas para Río de Janeiro son Brasil por ser anfitrión Estados Unidos Australia, Nigeria Y lo dicho Venezuela y Argentina Lindo que Argentina esté en un nuevo Juego Olímpico, ¿no? Sí, sí, la verdad Sino un Manu Ginóbili Que ya Ya se despide del básquet Pero con un Escola y un Nocioni Que la verdad Jugaron muy bien Y los demás jugadores Por ejemplo Campasso, la Probítola Son muy buenos La verdad El seleccionado Jugó muy bien Así es No podemos dejar afuera a Venezuela, ¿no? Campeón del torneo FIBA Que le ganó la semifinal a Canadá Por un punto 70 y Error del vivo Disculpen Ya lo vamos a tener Pero Ganó Venezuela el torneo Y se clasificó a Río de Janeiro también Seguimos En instantes Deportes Fútbol Internacional Y seguimos en ISB Deportes Para hablar de fútbol internacional ¿No? Las principales ligas de Europa Que tuvieron sus partidos Tras haberse suspendido La fecha De cada liga Por la fecha FIFA Cosa que no ocurrió en Argentina En el fútbol español Gran victoria del Barcelona Dos a uno Sobre el Atlético de Madrid Con goles de Niño Torres Para el Atlético de Madrid Neymar y Messi Messi convirtiendo su primer gol Tras El nacimiento de Mateo ¿No? Su segundo hijo ¿Jugó bien el Barça? ¿Santi? Sí, creo que se vio un gran Barcelona Sin Messi Hay que decirlo Empezó desde el banco El Atlético de Madrid Igual es Ya no se puede hablar Me parece De dos equipos De la liga española Viene siendo un gran equipo El Atlético Y siempre le hace partidos A estos rivales Y el Cholo Simeone Está haciendo un campañón Con el Atlético de Madrid Porque Lo pone de vuelta en la pelea Como había dicho Santi Que ahora no es más No son más dos equipos En la liga española Son tres Exactamente Ahora son tres Con el Atlético de Madrid Ya prendió Desde hace dos o tres temporadas Claro Y en el partido Del Barcelona Contra el Atlético Neymar Jugó un partidazo Hizo un golazo De tiro libre Y después entró Messi Que bueno Lo dio vuelta ¿Son de esos partidos Que Messi entra Y te los define? Sí, exactamente Fue de No te voy a dar el ejemplo De la Argentina-Bolivia Porque ya estaba Prácticamente definido Ese partido Pero entró Y en menos de 10 minutos Hizo dos goles Exactamente Repitió lo mismo En menos de una semana Contra Bolivia Y contra el Atlético de Madrid Entró Hizo goles Y el otro equipo fuerte Porque nombramos Al Atlético de Madrid Y Barcelona Que jugaron el mismo partido Fue el Real Madrid ¿No? Gran goleada Sobre el Español ¿Cuántos goles hizo Ronaldo, Santi? Exactamente 5 5 goles Una bestia 5 goles en el mismo partido Y el otro lo hizo Benzema Para concretar el 6 a 0 Del Real Sobre el Español La Liga BBVA Tiene un solo puntero Que es Barcelona Con 9 puntos Real Madrid Villarreal Celta Y el Eibar Son escoltan con 7 Están todos parejos Recién empieza Falta un montón Sí, recién empieza Todo indica que Va a ser Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid En cualquier orden Pero van a ser esos 3 Pero como bien decía Felipe ¿Por qué no pensar? ¿No? La temporada recién empieza Va a terminar recién A mediados del año que viene A mediados del 2016 Y están ahí Pueden Nos trasladamos a Inglaterra También tuvimos partidos Con la victoria Del Manchester City 1 a 0 Sobre el Crystal Palace Una buena y una mala Para el Manchester City La buena que ganó Con un gol de Igenachó Sobre el final No en el minuto final El Manchester ganó ¿Y la mala cuál es? Santi La mala es que salió Agüero lastimado De su rodilla Le echa Hoy el Manchester City Se va a estar presentando En Champions League Contra la Juventus No va a poder estar Claro No llegó Agüero Esperemos que Se mejore lo antes posible Para que funcione Tanto en el Manchester City Y de cara a las eliminatorias Que cada vez están más cerca En Italia La Juve empató 1 a 1 Con el Kigo Verona Está dejando muchas dudas La Juventus esta temporada Si, la Juve no levanta cabezas Este año Con la salida de Tevez y Vidal Y Pirlo Que hay que decir Que son 3 fundamentos claves En la estrategia Que tenía Antonio Conte Nada Está Creo que está Abajo de la mitad de la tabla Dybala anotó un gol Para la Juventus Y me creen Si les digo Que este fue el primer punto De la Juventus En el campeonato Si, si Yo lo estuve viendo Y veía en la tabla De posiciones Que la Juventus Está Recién empieza el campeonato Pero está en la zona De descenso Pero bueno Ojalá que remonte Recién empieza Lo perdió Tevez Lo perdió Pirlo Como Arturito Vidal Como decía Santiago Tiene que mejorar Si Está Recién empezando la temporada Tiene muchos partidos Por delante Pero todavía no ganó ninguno Todas las ligas de España Recién empiezan Y es verdad Todavía no ganó Un solo partido Este fue el primer punto Y tuvimos el clásico de Milán A falta de clásicos En Argentina tuvimos muchos clásicos Y también estuvieron presentes En Italia Inter-Milan El clásico de Milán Uno Gran victoria de Yo no lo vi el partido Del Inter 1 a 0 Con gol de Freddy Warim Sí El colombiano ¿Mereció ganar? ¿Eh? ¿Mereció ganar? Sí, sí Mereció ganar Exactamente Muy bien Y en Alemania Borussia Dortmund Tras no tener una buena temporada La 2014-2015 Se está reacomodando ¿No? Le ganó 4 a 2 De visitante Al Hannover 96 Y en el otro partido Y el equipo quizá Que más sobresale De Alemania El Bayern Múnich De José Guardiola Le ganó al Augsburgo 2 a 1 Con un gol de Lewandowski Y otro de Müller Sobre el final ¿Es candidato del Bayern A volver a salir campeón En Alemania? Sí, obviamente Para mí sí Porque el Bayern Es un equipazo Tiene unos jugadorazos Increíbles Y sí Para mí va a salir campeón ¿Santi? Sí Sí En esta liga Creo que es más de dos equipos El Borussia Dortmund Ahora con la salida De Jurgen Klopp Está volviendo a retomar Las primeras posiciones Pero bueno Veremos cómo se da Las próximas fechas Lo que tiene Europa Es que la Champions League Dura todo el año Comparado con Sudamérica Que está la Copa Libertadores En el primer semestre Y luego está la Sudamericana En el segundo semestre La Champions League Si vos Palpitás para salir campeón Tenés que estar Todo el año pendiente Y tenés que armar Dos equipos En todos los partidos Es importante eso Lo que hay Que equipos argentinos Por ejemplo No tienen dos equipos Para poner Exactamente Si vos salís campeón Tenés que estar Todo el año Toda la temporada Del campeonato local Y de la Champions League Pendiente Y aparte Como la Champions League Dura todo el año Igual la Europa League Ellos tienen dos torneos Pero concurren A lo largo del año Exactamente Martes y miércoles Se juega la Champions League Los partidos para esta semana Los más importantes PSG Malmo PSB Manchester United Lo dicho El City contra la Juventus El Galatasaray Va a estar enfrentando Al Atlético Madrid El Cholo Simeone El Real Madrid Contra el Shakhtar Y el miércoles Lo más importante Roma Barcelona En Roma Olimpia Cosbayern Múnich En lo que es más importante Tenemos muchos partidos Los jueves Se disputa la UEFA Europa League Chicos Gracias por todo Le queremos agradecer Y dedicar este programa Número 2 A Guillermo Noll Profesor del Instituto De Radio Justamente Mi nombre es Matías Rundo Gracias Santiago Croce No, de nada Mati De nada Felipe Gracias por invitarme Felim Gracias Mati Gracias Santi Gracias por invitarme Mati Gracias a todo el trabajo Que hay detrás de cámara Encabezado por Víctor Cattore Que es el director general De la radio Y a Paula Artug Nuestra operadora Que se encarga de editar Todo lo que ven En los videos Y de poncharnos también Gracias por todo Abrazo de gol Nos encontramos la semana que viene Presento Sudamericano Club y Deportes Río de Janeiro 671 Caballito Teléfono 4 982 5135 Sudamericano Club y Deportes ISF Radio Punto TV